La temperatura a esta hora es de 22 grados. ¿Y por qué digo San Antonio? Porque ya en breve nos vamos hacia allá. Está la intendente Patricia Cicerone, que nos va a dar algunos detalles de la situación epidemiológica y cómo se está preparando con esta apertura turística de verano. Antes de eso, mira, hay un mensaje que me dice Hola, Pocho, soy Claudia. Quiero saber si ya... Yo soy de Córdoba capital. Quiero saber si ya puedo ir, por ejemplo, para pasar el fin de semana este a Hicho Cruz, San Antonio y Cuesta Blanca. No, todavía no. Todavía no. No está habilitado. A partir del 4 de... No, pero el 4 de... El 20, pero... Claro, el 20 de noviembre para la gente que tiene casa. Por lo que me dice Claudia es que ella viene a pasar el fin de semana, a disfrutar, supongo. Todavía no. A partir del 4 de diciembre, a los que quieran venir a disfrutar, a descansar, a pasar a vacacionar o pasar el fin de semana, a partir del 4 de diciembre. Es el movimiento permitido intraprovincial. Y lo que es a partir del 20 de noviembre es aquellos que tienen casa. Por ejemplo, si vos vivís en Córdoba capital y tenés tu casa en San Antonio de Arredondo, podés venir sin ningún tipo de permiso. Obviamente corroborar que tenés tu casa aquí en San Antonio de Arredondo. Y, por ejemplo, podés venir a acomodarla, a prepararla, o para alquilarla o prepararla para vos. Eso depende. Bueno, esa es la situación. Gracias, Claudia, por el mensaje. Hablando de San Antonio de Arredondo, nos vamos hacia allá. Allá está la Intendente Patricia Cicerone. Le vamos a consultar sobre la situación epidemiológica y cómo está preparándose para esta apertura turística. Hay muchas expectativas. Patricia, ¿cómo estás? Buena mañana. Gracias por atendernos. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Patricia, bueno, hacemos un contacto breve. Sabemos que estás en una reunión en un ratito y seguramente también relacionado a todo esto del movimiento turístico. ¿Cómo lo ha tomado San Antonio luego de los anuncios que ha hecho el gobierno provincial turísticamente hablando? Bueno, con un poco de alegría para darle esperanza a los cabañeros y, bueno, a toda la gente que vive del turismo. Entonces, bueno, justamente hace un rato tuvimos una reunión con los cabañeros tratando todo el tema de los protocolos y tratar de dar una mano y trabajar conjuntamente con los cabañeros y los comercios para, bueno, llevarlo más ordenado y poder recibir los turistas, ¿no? Patry, ¿son muchos los cabañeros que hay allí en San Antonio de Arredondo que tienen habilitada ya su casita, su cabaña para empezar a alquilarla, para empezar a trabajarla? Sí, nosotros tenemos bastantes cabañas, o sea, casi todos. O sea, hotel tenemos uno, después tenemos dos que son sindicatos, algunos campings. Pero, bueno, el problema que estaba teniendo San Antonio era de algunas cabañas no habilitadas. Entonces, los estamos invitando para que se vengan y se inscriban, se anoten, para poder llevar un contralor, porque por ahí los que están habilitados y pagan continuamente, el reclamo de que siempre a ellos los seguimos, los controlamos y el resto viene a alquilar y, bueno, ese es el problema. Así que nos hemos puesto a trabajar en ese tema. Intendente, ¿cómo va a ser el protocolo de las cabañas específicamente? Porque tengo entendido, bueno, normalmente cuando uno iba a alquilar una cabaña estaba acostumbrado que el desayuno te lo llevaban a tu cabaña. ¿Esto va a seguir siendo así o va a haber un salón de usos múltiples para ir a desayunar allí? ¿Se sabe algo de este protocolo? No, el tema del salón de usos múltiples, no, los lugares donde haya concentración no se van a permitir este año. Y, bueno, todas las medidas de seguridad en las cuales estuvimos explicando a cada cabañero, en el cual van a tener alcohol, o sea, hacer una planilla cuando ingresan, informarnos a nosotros también cuáles son las personas que van a ingresar y, bueno, tomar la temperatura, pues eso sí, les vamos a hacer obligatorio tomar la temperatura, que tengan el alcohol. Y, bueno, todas las medidas de seguridad que más o menos ya estamos, creo que, acostumbrados a llevarla, ¿no? Pero, bueno, va a ser un trabajo y también de responsabilidad el turista que venga a cumplir el tema de cuidarse. Sí, sabemos, Patricia, que San Antonio se caracterizó desde que comenzó la pandemia con los controles fijos allí en la ruta, en el ingreso, en el límite entre Carlos Paz y San Antonio. ¿Van a continuar? Imagino que también los van a incrementar seguramente ya en época de temporada, ¿no? Sí, lo que hemos planificado, o sea, por ahí no queremos decir bien el horario, se va a controlar el ingreso y las personas que ingresan a San Antonio tienen que tener en dónde se van a alojar, o sea, que no sean, o sea, tendrán que tener una planilla con la reserva del lugar donde van a ir a pasar sus vacaciones. Bien, Intendente, ¿cómo está hoy la situación epidemiológica allí en San Antonio? ¿Han aumentado los casos? ¿Se han mesetado ahora? ¿Cómo estarían? Bueno, o sea, hay días que tenemos uno, un caso, otro, ¿no? O sea, más o menos tenemos 52 casos, 4 activos, 46 recuperados. O sea, que dentro de todo vamos teniendo un control. Pero bueno, es un virus que vos sabés que es problemático, pero la gente creo que ha tomado conciencia en cuidarse. Pero, bueno, también por ahí nos planteaban hoy los cabañeros, decían, sí, porque ustedes van a ser, exigen esto y en Carlos Paz no. Yo sé, tengo conocimiento que en Carlos Paz también están las mismas exigencias y que todos estamos tratando de hacer los mismos controles, ¿no? Tal cual. Y la idea es esto, ¿no? Estas exigencias que es para cuidarse entre todos, para que no haya que hacer marcha atrás por alguna situación en particular y que se pueda seguir trabajando. Lo que respecta al balneario, que es uno de los principales atractivos que tiene San Antonio de Arredondo, Patricia, ¿hay algún protocolo para esto? ¿Cómo van a ser los controles allí? ¿Va a haber algún tipo de burbujas en los sanitarios? En ese tema estamos trabajando. O sea, todavía no está bien definido. Va a ser, creo que el mayor problema que podemos llegar a tener nosotros es en la costanera. O sea, que estamos evaluando cómo lo vamos a llevar adelante este año. Porque, bueno, tratar de evitar que la gente esté toda junta. O sea, dividir por familias, hacer un contralor. Pero, así, todavía estamos elaborando bien, bien el protocolo sobre lo que es la costanera. Lo cierto, Intendente, es que San Antonio está preparado en ese sentido para recibir turistas. Está toda preparada, acomodada la costanera. Lo que es las principales avenidas de ingreso totalmente iluminada y demás. Listo para recibir una nueva temporada de verano, ¿no? No, eso sí, eso sí. El tema es, bueno, cómo vamos a llevar adelante el cuidado. Porque tampoco queremos que nos llegue a pasar lo que pasó en Europa, donde después de la temporada han vuelto a fase cero. Entonces, bueno, ojalá que también esté la vacuna, que estamos todos robando eso. Pero, bueno, es un virus que, desgraciadamente, nadie esperaba esto. Y enfrentaron una temporada que vivimos de esto. Con esta pandemia, pero, bueno. Exactamente. Trabajar eso para cuidarnos. Bien, Patricia Cicerone, desde ya, muchísimas gracias por este contacto. La dejamos porque tiene una reunión ahora. Y le mandamos saludos también a Mariela, allí a su secretaria, que nos hizo el contacto telefónico. Muchísimas gracias a vos. Y yo también te mando saludos. Y, bueno, cuidémonos todos. Así es. Nos estamos hablando seguramente en los próximos días. Gracias. Ahí estaba Patricia Cicerone, intendente de San Antonio de Arredondo con el protocolo de los cabañeros de esta reunión que han mantenido hace minutos con los cabañeros para ver cómo se van a...